Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, comenzando a hacer repaso del año, ahora que empiezan las navidades. Y mirando en retrospectiva, me doy cuenta de que si algo nos ha regalado este 2022 que está por finalizar, eso han sido las lágrimas progres. A diferencia de otros años, donde parecían tener bastante dominado el cotarro, este año a los progres se les han empezado a desmoronar varios chiringuitos y esto ha producido numerosos episodios de cataratas de deliciosas lágrimas progres, de los cuales he seleccionado los mejores 8 en un top legendario. Así que sentaos y poneos cómodos porque, como diría uno que yo me sé, este es el top 8 de los mayores lloriqueos progres de 2022. Y como diría yo que para algo es mi canal, adelante con la intro. Número 8 Las excusas por el fracaso de High Guardian Spice ¿Os acordáis de la serie de Crunchyroll High Guardian Spice? Parece que ha pasado toda una eternidad, pero os prometo que las últimas polémicas ocurrieron este año. La serie de Crunchyroll High Guardian Spice ya vino arrastrando polémicas incluso desde antes de su estreno, cuando creas una serie, cuyo primer tráiler es un minuto y medio, de sus creadores hablando de lo despierto y lo diverso que es el producto, Las sospechas, pues, están justificadas. Pero es que, cuando la serie ya sale y vemos que has vendido como anime algo que no tiene prácticamente nada de anime, las sospechas se confirman. Y cuando aún por encima aprovechas una trama de magia y aventuras para meter referencias forzadas al feminismo y la transexualidad, pues ya pasas el punto de no retorno. Todo este mejunje de terribles decisiones hizo que la serie fuese calificada como el peor producto de la compañía. En este punto, Crunchyroll podría haber aprendido la lección, seguido adelante, y haber barrido este show debajo de la alfombra con la mejor cara posible. Yo no he aprendido nada de nada. Pero si los Wokes fuesen normalmente así de asertivos, no tendríamos hoy aquí un top como este, ¿verdad? Y es que, meses después de este fiasco, el showrunner de la serie, Roger Rodríguez, decidió ponerse a despotricar excusas en Twitter por los malos resultados de la serie. Insisto, meses después del estreno, cuando ya estaba todo prácticamente olvidado, sale este pavo de la nada a lloriquear en Twitter, como si hubiese estallado de repente. Básicamente, echándole la culpa de la penosa animación, el guión cutre y el arte mediocre a la falta de presupuesto. Una excusa bastante tonta, cuando pensamos que animaciones como Fanfic Tasia las hacen dos personas con un presupuesto aún menor, y son una jodida maravilla. Por no hablar de otras producciones, como por ejemplo Cuphead. Y por supuesto, prácticamente diciendo que todo aquel al que no le gustase la serie era un acosador de los creadores y estaba metido en una campaña de odio. Unos lloriqueos bastante patéticos que nos abren las puertas de este top a lo grande. Número 7 Las feministas llamando a cancelar Berserk. La tele, tío. Mira lo que le has hecho a tu cuarto. Más recientemente en el tiempo, hemos podido ver un episodio de lloros lamentable, relacionado con los mangas de Berserk. En el puesto anterior, uno puede entender los lloros del creador, si tenemos en cuenta que entre lo que querían que fuese la serie y lo que acabó siendo, hay un abismo. Pero es que, en este caso, usuarios de Twitter empezaron a llamar a la cancelación de Berserk, alegando que era machista, violenta y misógina. Demostrando, para empezar, que recién en 2022 estaban descubriendo la existencia de uno de los mangas más famosos de los años 90. La velocidad cerebral habitual de los progres aquí, pues, ninguna novedad. El argumento principal de su lloriqueo de bebé es que la obra era violenta y descarnada y llegaban a mostrar cosas tales como violinizaciones, ignorando o no queriendo entender que Berserk es una historia de la lucha contra el mal en su forma más monstruosa y descarnada. Y sí, en esa obra el mal es capaz de cosas como esa y no se le puede combatir con batucadas y puntos morados, por lo que la violencia también está plenamente justificada. Un episodio de ignorancia colectiva lamentable que por su llamada furiosa a la cancelación, bien merece su puesto en este top. Número 6 La producción de She-Hulk Menudo montón de mierda. Llegados a este punto, empezamos a entrar en las grandes ligas de las pataletas. La serie de She-Hulk, estrenada en Disney Plus este año, fue el primer producto del UCM en recibir una nota de suspenso en páginas de calificación. A pesar de que los críticos la hayan intentado salvar lo mejor que han podido, el descontento del público es más que evidente. Bajo este panorama, hemos podido ver, desde el primer capítulo hasta el último, una catarata de lloros y berrinches de progres a los que se les iba la vida en defender esta serie y los feministas tachando de machistas y retrógrados a quienes estuviesen criticando la serie. Me ponen violento, agresivo, me dan ganas de comerme a mi abuela. Otros afirmando que las críticas negativas eran de hecho una campaña de odio consistente en hacer review bombing. Recordad que el review bombing es solo cuando las críticas de una producción progre son muy malas. Cuando son muy buenas, es la sincera opinión del público. Aliades defendiendo la bochornosa escena de twerking del episodio 3 como feminista y empoderadora. Con la actriz protagonista Tatiana Baslany asegurando que fue muy emocionante hasta las lágrimas rodar esa escena. En definitiva, fans y miembros de la producción dándose la mano para patalear juntos para intentar salvar el peor producto del UCM creado hasta la fecha. Simplemente patético. Número 5 El cast de Resident Evil de Netflix Esto está en el top de cosas lamentables. La serie de Resident Evil de Netflix se convirtió en un horror para todos los que la vimos, pero por todos los motivos equivocados. Los que se llevaban las manos a la cabeza espantados no es porque la serie fuese aterradora, sino porque acabó siendo una terrible basura imposible de mirar. Con deciros que lo mejor que nos dejó esta serie fue una promoción en Japón, ya con eso os lo digo todo. Las críticas fueron despiadadas desde el primer momento, incluso por parte de los críticos especializados que normalmente intentan salvar la papeleta a las series progres. Debido a esto, el cast intentó justificar algunas de las decisiones de la serie como haber rediseñado a Albert Wesker como si fuera Blade, argumentando ¡Ojo, atención! que el que fuera blanco era una limitante para el personaje. Pues te invito a que me comas los huevos. Y a saber lo que quiso decir, pero trata de usar ese argumento para pasar un personaje de negro a blanco y los guerreros de la justicia social te crucifican en la plaza del pueblo. No obstante, la pataleta máxima vino con la cancelación de la serie tras su primera temporada. El actor de precisamente Albert Wesker, Lance Riddick, sacó un vídeo culpando de la cancelación de la serie a los haters y a los trolls. Es que esta gente nunca hace nada mal. Todo es siempre culpa de quienes los odian por ser perfectos. Que no os engañe su sonrisa forzada. Si habéis visto este vídeo, sabéis que habéis visto a alguien a quien la rabia se lo está comiendo por dentro. Y es que hablar de trolls y haters cuando tu serie no la han podido apoyar ni los críticos más progres es la excusa desesperada de quien no tiene nada más para decir. Número 4 El casting de los anillos de poder. Me dais asco. ¡Ah! Os mordería la puta cara. Si hasta ahora hablábamos de cataratas de lágrimas, aquí empiezan directamente los tsunamis. La serie de los anillos de poder de Amazon ha sido uno de los eventos que más han dado de qué hablar este año. Pero ya os digo yo que si está en este top, no ha podido ser por nada bueno. Actuaciones desastrosas, guiones cutres y lo que es peor, utilizar la obra consagrada de Tolkien para dar la chapa con mensajes políticos progres, el revoltijo de excusas, lloros y chantajes emocionales que se trajo el equipo de la serie durante toda la temporada solo puede describirse como legendario. Por supuesto, no pudieron faltar las acusaciones de Review Bombing, un clásico instantáneo de nuestro tiempo. No obstante, aquí la cosa va un paso más allá porque Amazon no usó el Review Bombing como una excusa para escurrir el bulto, sino que la aprovechó para censurar opiniones y críticas negativas. Sacan de ti lo peor. Luego, por otro lado, actores de la serie como Ismael Cruz Córdoba tachando de racistas a todos los que legítimamente encontraban incongruencias en el lore de la serie. Lo que soy. Y luego, como joya de la corona, están las tácticas lamentables de Amazon para salvar la serie como intentar comprar elogios y críticas positivas de youtubers. O incluso llegar a regalar cupones de comida en países como Brasil a cambio de ver la serie. Aunque se trató de vender la temporada como una lucha entre los anillos de poder y la casa del dragón, lo cierto es que esta última ganó de forma aplastante. Y visto lo visto, el motivo está más que claro. Amazon ha preferido sacarse todos estos lloros y excusas de la manga para defender una mala serie que emplear el mismo esfuerzo en hacer una buena serie. Es que, si esa es tu estrategia, normal que todo lo que te quedes sea llorar muy fuerte. Número 3 Las pataletas de John Leguizamo. Bueno, Luigi, para los amigos. Muchos de los lloriqueos que hemos visto en este top los podemos achacar a que han tenido de protagonistas a gente joven, inmadura o inexperta. Sanos miembros de la generación Z. No obstante, lo de este puesto es totalmente inexcusable por esa vía. Y es que, John Leguizamo tiene actualmente más de 60 años. Por lo que los berrinches que le hemos visto pillarse este año resultan realmente sorprendentes. Primero cargando contra el biopic de Fidel Castro protagonizado por James Franco porque el actor protagonista no era latino. Diciendo literalmente que Hollywood estaba excluyendo a los latinos y robándoles sus historias. Increíbles declaraciones. Muy duras, la verdad. Ojo, que ahora la historia biográfica de una persona real es propiedad de todos los de un mismo continente porque sí, porque patata. Es muy curioso que no usas el mismo argumento cuando salió una Ana Bolena Negra diciendo que se le estaban robando las historias a los europeos. Y luego, más adelante, ante los primeros avances de la película de Mario, criticó el reparto de actores de doblaje por falta de diversidad. En concreto, diciendo cosas como que la elección de Chris Pratt como Mario era desafortunada o que suponía que la franquicia fuese hacia atrás. Vamos a ver, Luigi, que tú estuviste en la peli de Mario de 1993. Eso sí que llevó la franquicia de Mario hacia atrás. Y vaya, por lo visto ahora, Mario y Luigi también son latinos y nadie se había dado cuenta. En definitiva, estos berriches, porque las cosas no sean exactamente como tú las quieres, te los puedes esperar de un adolescente progre de Twitter. Pero verlos en un hombre de más de 60 años de edad es tan flipante que sube hasta este segundo puesto del top. La casi joya de la corona de este top no podía ser otra cosa que el evento de lágrimas progres más patético y divertido del año 2022. Cuando se anunció el regreso del canal de videojuegos G4, muchos se llenaron de ilusión. Ilusión que les duró hasta que durante la primera transmisión una colaboradora llamada Frost soltó una panfletada feminista de la nada sin venir a cuento. Panfletada que terminó con un soberbio y altanero. Y si no te gusta no nos veas. Pues mira tú por dónde eso es justamente lo que decidió hacer el público porque meses después la plataforma anunciaba su cierre por falta de audiencia. Fue este momento que Frost por su parte acusó a los showrunners de G4 de aprobar su intervención feminista para luego ante las críticas darle la espalda. No hay nadie que te aconseje en esta vida. Argumento que se hace muy curioso. Porque si tú ves el fragmento ves que saca el tema de improviso para sorpresa de todos los presentes. Que estuviese aprobado por la directiva algo que es evidente que nadie sabía que iba a pasar. No sé yo. No obstante el plato fuerte de este episodio no pertenece a Frost sino a otro colaborador llamado Adam Sessler el cual tras el anuncio de la cancelación se pasó horas en Twitter llamando nazis y tarados a todos los que se estaban riendo del asunto. Pero es que eso no es lo gordo sino que cuando esta gente empezó a responderle a Sessler se atrincheró y comenzó a responder de forma aún más patética y orica. Respuesta ingeniosa tu madre. Se dedicó literalmente a ir mencionando e insultando a las madres de todo aquel que os hace criticarle. Que cuando tienes más de 45 años sigas usando la misma estrategia para lidiar con las discusiones que cuando tenías 10 dice mucho de ti. Por ser literalmente un berrinche que podría haber tenido un niño de 10 años solo se puede ver superado por el siguiente puesto en este top. Número 1 Los lloriqueos de Tenoch Huerta El niño sin amor. El actor que da vida a Namor dentro del UCM prácticamente ha llegado al estrellato este año con la segunda entrega de Black Panther Wakanda Forever. No obstante lleva más berrinches encima que algunos otros actores que llevan años tocándonos los cojones. El interpretar a un personaje de cómics de los años 40 le debe haber dado complejo de mesías porque desde entonces se cree el representante de todos los latinos concretamente diciendo que esperaba que su papel sirviese para acabar con el supremacismo blanco y la opresión de los latinos. Esto es lo que pasa cuando te vienes muy arriba y crees que vas a ser un superhéroe también en la vida real. Y es que como buen progre de manual de Tenoch Huerta se ha intentado llevar el personaje a su causa declarando que Namor es chairo, socialista y antisistema. Sí, claro Karl Marx, el Che Guevara y Namor el frío clave del socialismo. No sé Tenoch Huerta que vayas de nuevo mesías socialista mientras eres la imagen de Malca de una peli de varios cientos de millones no me termina a mí de encajar demasiado. Y mira que ha sido bien pesado con el tema, se ha pasado meses así. Ante este panorama salieron varias voces que empezaron a decir que la participación de Tenoch Huerta en Marvel era por inclusión forzada lo que puso al actor de uñas negándolo todo diciendo que su participación en Black Panther era natural y hermosa. Bien humilde que es el tío. Aunque en otra ocasión acabó reconociendo que el motivo por el que estaba donde estaba era justamente la inclusión. En definitiva, por lo besado que ha estado siendo durante todos estos meses con el discurso social justice warrior y sobre todo por ir de socialista revolucionario cuando se está enriqueciendo con el capitalismo más puro de Tenoch Huerta El niño sin amor se queda con el puesto número uno de este top. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.